Dice el juray Que soy un tonto por el que sigo enamorado de ti Que adquiero un tiempo si te sigo esperando aquí En este lugar donde vivimos nuestro amor Y por ahí es una lástima que siga Yo aferrado a ti Que tú no vayas esta pena Que yo sufro por ti Y que ya es tiempo que me busque un nuevo amor Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando y que te esperaré Porque yo sé que un día volverás Pero les digo yo Que sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste tú Y yo creí en ti Por eso sé que un día volverás Dice el juray que tanto tiempo irán o poco a poco yo No te voy a olvidar Que llegará alguien que me ofrece un nuevo amor de verdad Y que mi destino yo no lo puedo cambiar Pero les digo yo Que sé que en mi destino que en mi destino solo eres tú Y que es cierto que en mi destino que en mi destino que no lo puedo cambiar Y ya volverás Y ya volverás Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando Y ya te esperaré Porque yo sé que un día volverás ¡Gracias!